Muy buenos días Iglesia, bienvenidos esta mañana a esta reunión donde vamos a gozarnos en la presencia de nuestro Dios, hermanos que están aquí con nosotros, bienvenidos, le damos gracias a Dios porque es un día precioso que Dios nos ha dado de sol, de paz, nos acostamos anoche, nos levantamos bien, durmieron bien, yo creo que todos dormimos bien, descansamos y esa es una de las razones por las que tenemos que darle gracias al Señor. Porque nos permite despertar a un nuevo día y poder glorificarlo. Yo me voy a invitar para que en esta mañana usted abra su Biblia en el Salmo capítulo 98. Usted que está allí en casa, tome en sus manos la Biblia, ábrala, ya saben que la Biblia es la palabra de Dios y si esta es una reunión para nuestro Dios, lo primero que tenemos que hacer es escuchar el consejo de Dios, escuchar la palabra de Dios. Salmo capítulo 98 para que todos la tengan allí abierta, vamos a leer, vamos a escuchar lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, amén. Salmo capítulo 98. Salmo capítulo 98. Dice la palabra del Señor con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Canten al Señor una nueva canción, porque ha hecho obras maravillosas. Su mano derecha obtuvo una poderosa victoria. Su santo brazo ha mostrado su poder salvador. El Señor anunció su victoria y reveló su justicia a toda nación. Recordó su promesa de amar y de ser fiel a Israel. Los extremos de la tierra han visto la victoria de nuestro Dios. Aclamen al Señor. ¿Se dan cuenta, iglesia? Aclamen al Señor. ¿Quiénes? Los habitantes de toda la tierra. Prorumpan en alabanzas y canten de alegría. Canten alabanzas al Señor con el arpa, con el arco, con el arco, con las melodías, con trompetas y el sonido del cuerno de carnero. Toquen con alegría sinfonía delante del Señor el Rey. Que el mar y todo lo que contiene les clamen alabanzas. Que se unan la tierra y todas sus criaturas vivientes. Note, es todo el mundo alabando a Dios, ¿no? Que los ríos aplaudan con júbilo. Que las colinas entonen sus cánticos de alegría. ¿Delante de quién? Del Señor. Del Señor. Pues el Señor viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a las naciones con imparcialidad. Él no tiene favoritos. Él no tiene preferidos. Él es imparcial. Pero algo que nosotros sí tenemos que hacer es alabarlo. Cantemos. Este salmo nos está motivando a que lo adoremos. A que lo glorifiquemos. A que lo aclamemos. Dice, aclámenlo ustedes habitantes de toda la tierra. Y nosotros formamos parte de esos habitantes. Amén. En una proporción pequeña. Pero somos padres habitantes. Yo te voy a invitar en esta mañana a que dejes allí tu Biblia. A que cierres allí tus ojitos para que no te distraigas con nada. Y medita por un momento. Medita por un momento en esta palabra. La palabra que hemos acabado de leer. Dice que el Señor anunció su victoria y reveló su justicia a todas las naciones. Él recuerda todos los días las promesas de amarlo a Él. Pero Él también nos recuerda de que Él ha prometido sernos fiel. Y Él ha sido fiel. Por eso yo te invito a que inclines tu rostro y honras al Señor. Esta mañana dale gracias. Dile Señor gracias porque he podido despertar a un nuevo día. Gracias Señor porque me has permitido Señor una vida nuevamente en tu presencia. Y vengo a tu casa. Estoy aquí en mi casa pero estoy conectada con mis hermanos allí para adorarte. Porque quiero con mi corazón engrandecer tu nombre. Señor ayúdame a hacerte fiel hasta el final. No por conveniencia, no por un ratico, no por un momento Señor. Sino que como dice tu palabra todo el tiempo. Porque si el mar dice tu palabra y todo lo que el mar contiene levanta alabanzas a ti. Señor ¿Quién soy yo para no adorarte? ¿Quién soy yo para no levantar un cántico para engrandecerte? Tu palabra dice que los ríos aplauden con cúbilo tu nombre Señor. Que las colinas entonan sus cánticos de alegría porque están delante de ti Señor. Y si lo hace la naturaleza, Señor ¿por qué yo no lo voy a hacer? Que me has dado la facultad de tener cinco sentidos Señor. Que me has dado el amor y la gracia. Y me has dado el derecho de ser creada a tu imagen y conforme a tu semejanza. Señor no soy superior al mar, no soy superior a cosas. Señor eres tú el superior a todo mi rey. Por eso esta mañana vengo a adorarte con todo mi corazón. Dispon tu corazón, dispon tu vida. Y dile Señor en esta mañana quiero cantarte como dice este salvo. Una nueva canción. Porque tú has hecho obras maravillosas en mi vida Señor. Tu madre es Dios. Tú nos has llenado con tu gozo, con tu alegría Señor. Señor, Padre gracias, gracias por llenarnos. Vamos a clamar al Señor esta mañana con una nueva canción como dice este salvo. Pero que tiene una letra y un mensaje precioso, iglesia. Vamos a adorar a Jesús. ¿Quién como él? Nada igual a su gloria y su poder. Nada igual a su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad consume, que cautiva su voz. Si en tierra cantan, santo es nuestro Señor. Dios te enseñó el amor y el amor y el alma en la corazón. Díselo a él de esta mañana, su gloria llena el universo. Su gloria llena el universo. Y su mirada es como estruendo que hace temblar. Sus voces como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Así es, iglesia, su gloria llena el universo. Qué hermoso es el Dios tan grande que tenemos. Qué poderoso es el Dios tan grande que tenemos. Qué hermoso es el Dios tan grande que tenemos. Nada igual a su gloria y su poder. Nada igual a su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra. Amor. Díselo, iglesia. Su gloria llena el universo. Así es. Y su mirada. Y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo va a empezar. Todo va a empezar. Todo va a empezar. Todo va a empezar. Porque tu mano está sobre nosotros, Señor. Todo va a empezar. Un abrazo a ti, Señor. Un abrazo a ti, Señor. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? No hay nadie como tú, Señor. ¿Quién como Él? Así es. No hay nadie como nuestro Dios. Gracias. Trata. Acarnya. No hay nadie como Él. Nada se compara a ti, Señor. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Y su gloria llena el universo Y su mirada es como estruendo que hace temblar Y su voz es como dulce viento Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar Así es, por tu palabra Señor Vuelve a empezar Todo vuelve a empezar Por tu palabra Señor Vuelve a empezar Como estás haciendo una obra maravillosa Y cada uno de nosotros Señor Es por tu palabra Señor Tu palabra Señor Si Señor Gracias Señor Todo vuelve a empezar Te adoramos Señor Te agradecemos Dios Te damos gracias esta mañana Señor No hay nadie como tú Señor Nadie como él Nadie puede igual No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú Señor Precioso eres Señor Quien como Él Quien como Él Quien como Él Quien como Él Amén Señor Añade como tú Señor Su mirada es como el suelo que hace temblar Es como dulce viento Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar Todo vuelve a empezar Todo vuelve a empezar Todo vuelve a empezar Señor Gracias a ti Todo vuelve a empezar Todo vuelve a empezar Con tu mano poderosa Señor Porque el Espíritu de Dios Mora dentro de cada uno de nosotros Y esta mañana le vamos a decir Espíritu de Dios Ven Ven sobre mí esta mañana Señor Y llena mi corazón de ti Te necesito Haz llover Haz llover Sobre mi corazón Y le sediento estoy de mí Señor Amén Ven Ven Se a hoy Hacer que hay en mí Lléname de ti Ven que necesito que refresques mi interior Allí donde estás Levanta tus manos y dile Señor Ven porque tú eres el único que puedes Refrescarme mi interior Y quiero más de ti Más de Dios Más de Dios Tu presencia estremeciendo mi fe, yo, ven y tócame, y pásame, vuelvo en ver en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en ti. Tu lluvia está sanando, tu gloria me está unando, tu fuego está hoy sobre mí. Ven, que quiero más de ti, más de gozar mi copa, estás en ti, tu presencia estremeciendo mi fe, yo, ven y tócame, y pásame, y pásame, vuelvo en ver en ti, Señor. Permite que Él te envuelva en su presencia, tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en ti. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Levanta aquí tus manos, Señor, necesito ese fuego del Espíritu de Dios sobre mi vida. Necesito ser restaurado, necesito ser restaurado en mi manera de pensar, necesito esa lluvia tuya que limpie y abre mis pensamientos, que renueve mi mente, Señor. Para que salga de mí los temores, los miedos, Señor, en el nombre de Jesús. Dime, Señor, ahora que tu lluvia descienda, que tu gloria descienda, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en ti. Si tú lo crees, si tú lo crees, si tú lo crees con tu corazón. Si tienes fe en lo que estás cantando y no cantas por cantar, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te restaurará, y te llenará. Lluvia caeré hoy sobre mí. Lluvia caeré hoy sobre mí. Lluvia caeré hoy sobre mí. Él está ahí contigo. Espíritu de Dios, de sabiduría, de conocimiento, de revelación. Por eso levanta allí tu corazón, tus manos y dile, Señor, necesito de la lluvia de tu Santo Espíritu que caiga sobre mí. Y si tú lo crees, para el que cree todo es posible, esa lluvia que trae ilusión, esa lluvia que te libera, esa ilusión y esa lluvia que te limpia, que te hace una nueva persona, una nueva criatura. Lluvia caeré hoy sobre mí. Lluvia caeré hoy sobre mí. Lluvia caeré hoy sobre mí. Así es. Así es, Señor. Amo y Señor de nuestra existencia. Y esta mañana te adoramos, esta mañana te honramos, esta mañana nos tocamos para levantar tu nombre y decirte que lo que tenemos, lo que somos, lo debemos es a ti, Señor. Señor, y que lo que hasta este día hemos logrado, no ha sido por nuestros propios méritos y esfuerzos, sino por tu gran misericordia, Señor. Agradecele allí a Dios donde estás y dile, Señor, gracias, lo que tengo, lo que he logrado, es porque tú me lo has concedido por tu gran amor y tu gran misericordia. Señor, me has dado las fuerzas para el trabajo, me has dado las fuerzas para ir a la calle, para salir, para comprar, para hacer, pero es gracias a ti, a tu amor, a tu inmensa misericordia. Hoy doy gloria y honra, Señor. Hoy te agradezco. Hoy te honro, Señor. Hoy me humillo delante de ti, Señor. Hoy busco tu rostro, Señor, en adoración. Porque reconozco, Señor, que solo tu mano poderosa nos ha sostenido hasta el día de hoy, Señor. Muchas gracias en esta mañana. Muchas gracias, Señor. Grande eres tú y digno de suprema alabanza, Señor. Eres hermoso, Señor. Qué lindo eres. Gracias, Señor. Aleluya. Dios, su palabra nos habla acerca de la importancia de nosotros tener fe. Ya que en Romanos habla la Biblia de que Él a cada uno de nosotros nos ha dado una medida de fe. Pero ¿qué hemos hecho con esa medida de fe que tenemos? ¿La hemos acrecentado o la hemos dejado simplemente en el tamaño que Dios nos dio? Tú acrecentas tu fe cuando lees la palabra, cuando oras, cuando pasas tiempos con Dios, cuando lo buscas, cuando no solamente acudes a Él para que te apague el incendio de los problemas que te están llegando, para que te dé el trabajo que tanto necesitas o que tu esposo cambie porque no lo soportas más. Esa fe debe ser una fe que enamore a Dios y la fe crece por el oír de la palabra de Dios, si lo dicen romanos también. Así que en esta mañana quiero que pienses en un momento en esta palabra que tenemos aquí en Lucas, donde dice el Señor que había un hombre llamado Jairo que era un líder de la sinagoga local y se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras le rogaba que por favor lo acompañara a su casa porque su única hija, su pequeña la que tenía, solamente 12 añitos estaba por morir, estaba agonizando. Y mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban y ahí en ese caminar aparece una mujer también con una gran necesidad. Dice la Biblia que esta mujer tenía más de 12 años de padecer un flujo de sangre y había acabado todo su dinero pagándole a los médicos, a los especialistas y a una cantidad de personas para que le ayudaran a resolver su problema y no había pasado absolutamente nada. Pero cuando ella ve pasar a Jesús se lanza dentro de la multitud y se arriesga. Una mujer con este tipo de enfermedad no podía estar entre la gente, pero a ella no le importa la cantidad de cosas y estormos y reglas y leyes que existían, sino le importa de ser sana. ¿Qué estás pensando ahora mientras nosotros estamos adorando al Señor aquí y tú en casa y tienes un problema? ¿Estás pensando en el problema o estás pensando en que Dios puede resolver tu problema? Creería que deberíamos pensar en que el Señor es capaz y suficiente para resolver nuestros problemas. ¿Amén? Porque si acudimos a Él, que es la única fuente, vamos a obtener respuesta. Y eso hizo ella. Ella no pensó en que hay mucha gente que me van a ver, en que los discípulos, en que huele a feo. Ella dijo, no, yo lo voy a ir a tocar porque yo necesito ese milagro. Quizás diciendo, ay, ahora el Señor se puso aquí entre esta gente y cómo pasamos. Dios, discípulos, por favor, hablan despacio porque mi hija se está muriendo, yo creo que se va a morir. Y tú tal vez estás allí en casa pensando, Dios, ayúdame, porque yo creo que si hoy no obtengo respuesta, mañana es demasiado tarde. Pero hoy el Señor te dice, no, es demasiado tarde. Yo estoy ahí y te levanto, vengo a sanarte, vengo a liberarte y vengo a quitarte toda carga. Solamente necesitas un ingrediente y el ingrediente que tú necesitas es la fe, la fe. Es por fe que somos sanos, es por fe que todo problema podemos superarlo en Cristo Jesús. Por eso te voy a invitar para que estés allí con esta palabra en tu corazón, pensando en ese suceso. Imagínate esa película. Está Jesús, está Jairo, hay una gran multitud y está esta mujer con un flujo de sangre que yo me puedo imaginar de la incomodidad para ella, pero no le importa. Dice, ya estoy tan cansada de que me digan, ve y tómate esto que de pronto en ocho días te hace. Y no le hacía absolutamente nada, dice la Biblia. Pero tocó al que tenía que tocar. Y tú tienes que tocar hoy al que tienes que tocar. Y poner tu confianza en quien tienes que poner tu confianza, que es en el Señor Jesús. Por eso te invito a que estés allí en una actitud de adoración, en una actitud de creer, ver en lo que Él dice y vamos a escuchar un cántico que nos va a ayudar a nosotros a que esa fe se eleve a la medida quizás, a la medida que esta mujer tenía esa fe elevada para creer que ese día, no iba a ser el día el otro día, ni el diez minutos, sino ese día y en ese instante, ella iba a recibir la sanidad de su enfermedad. Y tú vas a creer eso hoy también. Hoy va a ser el día de mi sanidad. Hoy va a ser el día de mi sanidad, de mi liberación, de estas cargas que me están agobiando, porque ya no soporto más. Díselo al Señor allí. Dile, Señor, ya no soporto más. Necesito de ti. Ayúdame, Señor, por favor. Por tus llagas. Yo soy sano, por tu sangre, yo soy digno, Dios. Él es tu sanador. Eres mi sanador. Aprópiate, aprópiate de esa palabra, de esa promesa. De las cenizas, me levantaste, de tinieblas, me rescataste, Dios. Díselo a Él. Eres mi sanador. Cántalo y créelo en tu corazón, iglesia. Por tu muerte, tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador. Levanta allí tus manos y recibe tu milagro, iglesia. Mi libertador. Así es, Él venció la cruz. Venciste en esa cruz. Nuestra victoria está en ti, Señor. Nuestra victoria está en ti, de las cenizas, me levantaste, de tinieblas, me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte, tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador. Por la mano y recibe tu milagro en esta mañana. Y mi libertador. Recibe liberación. Todo pensamiento, todo pensamiento atado a este mundo, se dedica en el nombre de Jesús. Todo temor, todo miedo, todo susto, Señor. En el nombre de Jesús. Nuestra victoria está en Jesús. En Cristo Jesús. Él es nuestro sanador. Él es nuestro libertador. Se libre esta mañana. Se libre esta mañana por atadura de temor, de miedo. Se libre esta mañana por atadura, de temor, de miedo. Por el nombre de Jesús. Tú, Señor, no aprendes toda hora de mentiros, Señor. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres mi sanador. Tú, Señor, eres nuestro sanador. No, Señor. Reciste en esa cruz, Señor. Tu victoria está en ti, Señor. Nuestra victoria está en ti, Señor Jesús. Hoy te adoramos, Señor. Hoy te adoramos a ti, Señor. Señor, tu victoria está en ti. Solo en ti, mi confianza está. Solo en ti, mi confianza está. Solo en ti, solo en ti, mi salvador. Mi confianza está en ti, Señor. Nuestra confianza está sobre ti Señor Y solo olvidamos toda la gloria en esta mañana Señor Pon tu confianza en el Señor esta mañana Y dile Señor muchas gracias porque estás sanando mi cuerpo Porque me estás liberando mi mente que tal vez está atada a cosas de este mundo A cosas que no son tuyas Señor Dile al Señor esta mañana que eres nuestro libertador Él venció en esa cruz Y que por su sangre nosotros ya fuimos sanados Ya fuimos curados Señor Gracias te damos en esta mañana Rey Eres nuestro sanador Señor Eres mi redentor Padre Gracias Señor Ganas de tu dormir Seguro estoy en ti Gracias Señor Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Solo en ti Díselo Dile Señor tú eres mi sanador Y mi confianza está Solo en ti Señor Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Solo en ti Mi sanador Aleluya Levanta tus manos al cielo Y dile Señor muchas gracias Mi confianza Solo está puesta en ti Y díselo con todo el corazón Dile Señor muchas gracias Muchas gracias Porque eres mi sanador Y no solamente mi sanador Sino mi libertador Eres el que has quitado Toda cadena Señor Toda atadura Todo lo que no es tuyo De mi corazón De mi mente De mi alma Y yo te invito Ahí donde estás A que levantes estas manos Y le digas Señor Perdóname Límpiame Yo quiero ser sano No solamente físicamente Sino también espiritualmente Quita de mi toda atadura En esta hora Échala fuera de mi Porque solo tú lo puedes hacer Señor En el nombre de Jesús Díselo con todo tu corazón Con toda tu alma Porque Él está aquí Para sanarte Él está aquí Para libertar tu vida Para quitarte todo peso Toda carga La palabra de Dios dice Veniditos Que estés trabajados Y cargados Y yo los voy a hacer descansar Dice Jesús Así que te invito A que descanses en Él Ya no lleves más esta carga Ya no No lleves con este peso más Dile Señor Te lo entrego a ti Te lo pongo en tus manos Y soy libre Y soy sano Así como la mujer fue sana Así como la hija de Jairo fue sana Fue algo espectacular Podríamos decir que Dios Hizo dos cosas en una Hizo una moñona Como decimos Hizo una bendición Ahí sanando dos personas Resucitando una muerta Y sanando a una mujer Señor Muchas gracias Señor Gracias Padre Te bendecimos Dale toda la gloria a Él Si tú has creído Levanta tus manos Y dile gracias Estoy sano Estoy sana Esa persona que está en el hospital Está sana Esa persona que necesita un milagro Envíase milagro Señor Gracias por esas personas Que han pedido oración Por su sanidad Por su necesidad Por su trabajo Hoy las ponemos en tus manos Señor Y te pedimos que hagas una obra maravillosa Una obra poderosa En cada corazón Y en cada vida Y sean bendecidos Y sean tocados Por el poder de Dios Señor Muchas gracias Lo creemos Porque tú eres el Dios de los milagros Eres el Dios de las sanidades Todo lo puedes Señor Todo lo podemos en Cristo también Que nos fortalece En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Gracias Padre Toda la gloria sea para el Señor Toda la gloria sea para Dios Gracias Espíritu Santo Oh maravilloso eres Señor Gracias en nombre Señor Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén y amén Aleluya Espero que en casa Hayan recibido el milagro Y ustedes también aquí Hayan recibido un bálsamo Yo creo que sí Dios ha hecho cosas grandes Y yo lo creo Yo lo creo Para Dios no hay nada imposible Lo que para el hombre es imposible Para Dios es posible Por eso hay sanidad Hay milagros Las cosas suceden Porque Dios lo quiere Cosas sobrenaturales Así que te invito Que con ese mismo espíritu Que tienes ahí De adoración De alabanza Tomes un buen lugar Ahí donde estás Ahí donde puedes sentarte Los que están aquí Ustedes allá tomen un buen lugar Y vamos a concentrarnos Y vamos a decirle Señor Háblanos Una vez más Háblanos Siempre que nos reunimos Para escuchar la palabra de Dios Dios nos quiere hablar Así que te invito a que estés atento Atenta niños No quiero ser igual No quiero ser igual Cada vez venimos de pronto Padre yo te doy gracias Y yo te pido que abras el corazón De cada oyente Y de cada persona Que nos está viendo A través de De esta De este internet Señor Espíritu Santo Yo te ruego Que en el nombre de Jesús Tú obres en cada familia En cada corazón Y que la palabra Que hoy se predica Toque nuestras vidas Toque nuestros corazones Y nos levante Porque necesito Necesitamos Cada uno de nosotros Ser levantados por ti Ser ministrados por ti Y de seguro Te vamos a dar a ti Toda la gloria Por lo que ya estás haciendo En medio nuestro En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Amén Les voy a invitar A que abran su Biblia En el libro de Efesios En las cartas Del apóstol Pablo A los Efesios El capítulo 3 Verso 20 y 21 Vamos a iniciar Con estos versículos Yo sí quiero que presten Toda su atención A la palabra de Dios Y no se van a distraer Por nada Que nada los distraiga Esta mañana Porque cuando uno No está poniendo atención Es muy fácil Perder el hilo Perder lo que La conexión Que Dios quiere hacer Contigo, conmigo Con los que estamos acá Así que Estamos conectados Y eso es lo más importante En el Espíritu Pablo lo decía Yo no puedo estar allá Con ustedes en la iglesia Pero voy a reunirme Con ustedes Y voy a conectarme En el Espíritu Y en esa época No había internet No había nada Ni celulares Nada Pero estaban conectados En el Espíritu De esa misma forma Podemos estar tú y yo Conectados esta mañana Efesios capítulo 3 Versículo 20 y 21 20 al 21 Perdón Amén Efesios 3 20 Dice la palabra Y ahora Que toda la gloria Sea para Dios Quien puede lograr Escuchen bien Quien puede lograr Mucho Más de lo que Pudiéramos pedir O incluso imaginar Mediante su gran poder Quiero repetir esto último Porque es una frase muy importante Para nosotros hoy Dice la palabra Quien puede lograr Mucho más De lo que pudiéramos pedir O incluso Imaginar Mediante su gran poder Que actúa en nosotros Ese gran poder Es el que actúa En nosotros Los creyentes Y el verso 21 Dice Gloria a él En la iglesia Y en Cristo Jesús Por todas las generaciones Desde hoy Y para siempre Amén Aleluya Es bueno Es bueno comenzar Con este versículo Porque está diciendo Que toda la gloria Es para Dios ¿Y por qué le damos Toda la gloria a Dios? Porque él puede lograr Muchas cosas En nosotros Que ni siquiera Nos hemos imaginado Ni siquiera Hemos pedido a Dios Pero que Dios Lo va a hacer Mediante su poder Por eso Esta palabra De esta mañana Con Dios Lo vamos a lograr Si habías pensado Que con tus fuerzas Y con tu intelecto Con tu estudio Con tu profesión Vas a lograr el éxito Vas a lograr Las metas Que te has propuesto O vas a tener Los mejores negocios Yo te digo una cosa En tus propias fuerzas O en tu propia opinión O en tu propia sabiduría No lo vas a lograr Tú vas a lograr Todas esas cosas Con Dios Tú y yo Vamos a lograr Que cosas cambien Pero con el Señor Vamos a lograr Que familia Sean transformadas Que hijos Sean cambiados Que esposos Sean cambiados Solo lo vamos a lograr Con Dios No lo vamos a lograr Ni con cantaleta Ni con otras cosas Sino con Dios Y cuando estamos Con Dios Nos vamos a A meter En la presencia De Él Y vamos a decir Vamos a orar Vamos a creer Que con Dios Lo vamos a lograr Y si Dios dice Ore Para que no entren En la tentación Hagan esto Vayan a su cuarto Enciérrense allí Arrodíllense Y oren Con la oración Lo vamos a hacer Amén Y eso es lo que vamos A medir En esta mañana Cómo es que con Dios Lo vamos a lograr todo Porque Dios Es un Dios poderoso Quien puede lograr Mucho Dice esta palabra Más de lo que pudiéramos Nosotros pedir O incluso Imaginarnos Amén Con Dios Lo vamos a lograr Si hay algo Y escuchen bien esto Que a Dios Le agrada Es cuando Lo importunamos Amén Se dirá ¿Cómo así? ¿Cómo así que cuando Lo importunamos Eso le agrada a Dios? Pues te voy a decir algo Es decir A Dios no le molesta Que tú vayas Y golpees Las puertas del cielo Vaya y le digas Señor por favor Recuerda El cumplimiento De tu palabra De tus promesas Para mí No mira A Dios no le importa Eso A Dios le agrada Que uno sea importuno En esa situación Pero yo quiero que Entendamos bien Esta palabra Esta mañana Porque la Biblia Nos dice que Y hay un pasaje En la palabra de Dios Que nos dice que Alguien llegó Con una hora Que no debía llegar Y fue importuno Y por la oportunidad Recibió algo Y eso Nos pasa a nosotros Como hijos de Dios También vamos a recibir Algo si somos Inoportunos Pero por qué Porque se trata De una buena Importunidad No de una mala Importunidad Así que yo te Te digo en esta hora Entiende lo que La palabra de Dios Nos está diciendo A Dios No le cae mal No le importa Que golpeemos Que digamos Señor Tu palabra dice La Biblia dice Por favor Contéstame Amén Y Él lo va a hacer Por eso Esta mañana Vamos a ver Tres cosas importantes Arrancando Desde esta palabra Que leímos Y la primera De ellas Es la buena Importunidad La buena Importunidad Son tres Esta es la primera La buena Importunidad Ustedes dirán Pero importuno A mí no me gusta Ser importuno Eso es como feo Pero mira lo que dice La Biblia Hay una buena Importunidad Y lo vamos a ver A través de la palabra Porque igual Ser importunos No deja buenos resultados ¿Verdad? Usted a veces llega Donde no debería haber llegado Y dicen Ay llegó esta persona Ay ahora que No Mira que eso No deja buenos resultados Es más A las personas No les gustan Los importunos ¿Cierto? A ninguno nos gustaría Que alguien viniera Y nos importunara En un momento En que por ejemplo Estamos tranquilos En que estamos descansando ¿Cierto? Pero ¿Qué significa Importuno? Importuno significa Fuera de tiempo Fuera de tiempo O fuera de propósito Eso significa Importuno Y Dios no quiere Que seas importuno Pero sí que tengas Importunidad Mira la diferencia Dios no quiere Que seas importuno Pero que sí tengas Importunidad Y ahora lo vamos a ver ¿Por qué? Mira que la gente Que está fuera del tiempo Que está fuera del propósito De Dios Siempre cae mal Esas personas Que están fuera de tiempo Fuera del propósito De Dios Siempre caen mal Siempre generan Discordia Siempre producen Rechazo A nadie O nadie Llega muy lejos Con la Con la Con siendo Importuno Es la verdad Nadie llega muy lejos Siendo importuno Por eso A Dios tampoco le agrada Que seamos inoportunos Pero que sí Pero sí que tengamos Importunidad Y se lo voy a decir Por la palabra de Dios Esta mañana Y quiero que lo entiendas Con todo el corazón Y le pongas Todos los sentidos Vamos a ir a la palabra Al evangelio de San Lucas En el capítulo 11 Lucas Capítulo 11 Verso 5 al 8 Ahí Si lo tienes Apúntalo Escribe este versículo Para que luego Lo leas con calma Pero yo voy a leerlo Para que lo escuches Pon toda tu atención En esta palabra Lucas 11 5 al 8 Dice Les dijo también ¿Quién de vosotros Que tenga un amigo Va a él a medianoche A medianoche Y le dice Amigo Préstame tres panes Porque un amigo mío Ha venido a mí de viaje Y no tengo Que ponerle delante No tengo que Como atenderlo Como darle un alimento Y aquel respondiendo Desde adentro Desde adentro Le dice No me molestes La puerta Ya está cerrada Y mis niños Están conmigo En cama Estamos calientitos Aquí No No vengas A importunarme En otras palabras ¿Cierto? No puedo levantarme Y dártelos Os digo Que aunque no se levante A dárselos Por ser su amigo Sin embargo Y escuchen bien esto Sin embargo Por su importunidad Ahí está la palabra Por su importunidad Se levantará Y le dará Todo lo que necesite Por eso esta primera palabra Que tenemos hoy Es la buena oportunidad ¿Sí? Porque mira el suceso Que está pasando Alguien necesita algo Y sale de su casa Y va donde su amigo ¿Sí? A la medianoche Y le dice Amigo Préstame Tres panes Porque un amigo mío Viene de viaje Y no tengo que darle Por favor Ayúdame No tengo que ponerle delante Y aquel respondiendo Diciendo No moleste Mira la hora ¿Qué es? ¿A usted le gustaría Que fueran a su casa A la medianoche A levantarnos? Yo creo que a mí Tampoco me gustaría Porque estoy en el mejor sueño A las doce O a la una De la mañana Estoy Uy señor Que bendición Y que alguien venga Y le toque la puerta ¿Cierto? Y le diga Oiga levántese Préstame Porque en mi casa No tengo mercado No tengo que comer Y alguien Tengo que darle ¿Saben? Esta La Biblia Esta Buena Importunidad Y así es Con Dios Cuando uno Toca la puerta Dice Señor Acuérdate De las promesas Señor Ayúdanos Porque te necesitamos Esa A Dios le agrada Pero mira una cosa Si queremos algo De Dios Debemos mantener Una convicción Firme Un deseo Firme A nosotros Nos han hecho Creer Y escuchen bien esto Que Dios No nos va a dar Nada Porque no nos lo merecemos Eso es mentira Dios siempre Nos va a dar algo Porque no lo merecemos Porque somos Sus hijos ¿Cierto? Y quiero enseñarles Algo en esta mañana Y es que si Dios Te da Él te responde Si Dios Te da Él te responde Así que Dios quiere hacerlo Dios quiere bendecirte Dios quiere Quiero dar Quiero dártelo Quiere darte Y por eso Yo debo estar dispuesto A que esto suceda Entonces La importunidad En cierta forma Es buena Porque yo debo estar dispuesto A darle Y así es Dios Si somos inoportunos Y insistimos Y tenemos un carácter Firmo Firme Y una convicción Firme Cuando pedimos algo Él no lo va a dar Así es nuestro Dios La buena oportunidad Tiene valor aquí Mira lo que dice La palabra Dice Os digo que Aunque no se levante A dárselos Por ser su amigo Mira por ser su amigo Dirá bueno Él es mi amigo Pero yo no me voy a dar A darlo por ser mi amigo Pero si porque me importunó En este momento En que tenía A mis hijos en cama Estaba durmiendo rico Voy a levantarme Voy a darle todo lo que quiera Para que no me moleste ¿Cierto? Dice que se levantará Y le dará Todo lo que necesite Y Dios con nosotros Él se va a levantar Y nos va a dar Todo lo que necesitamos ¿Lo creemos? Amén Lo confesamos con nuestra boca Dicimos Sí señor Gracias por lo que nos estás dando Si queremos algo de Dios Esa es la convicción Estar firmes Y creer Que Él No es un Dios Que nos dice No le voy a dar bendiciones A este O a esta familia O a esta persona Porque no se la merecen No al contrario Dios sabe que como hijos de Dios Nos merecemos muchas cosas Y que Él Nos las va a dar ¿Lo crees? Si tú lo crees Dile Señor Yo lo creo Y levanta tu mano Y dile Señor Gracias Yo creo que tú me vas a dar Mucho más De lo que yo me imagino O de lo que yo pienso Y así va a ser nuestro Dios Amén Pero miremos otra cita bíblica Está en Mateo capítulo 11 El verso 12 Mateo 11 12 En una de las versiones De la palabra de Dios Para todos Dice de esta forma Dice Desde el tiempo De Juan el Bautista Hasta ahora Escuchen Ustedes han escuchado Este versículo Dice Desde el tiempo De Juan el Bautista Hasta ahora El reino de Dios Avanza con poder En otra palabra dice Sufre violencia Dice Avanza con poder Y es de los valientes En otra versión dice Y los valientes La arrebatan Aleluya Si quiero tomar Si quiero poseer Debo avanzar Eso es lo que tenemos Que hacer Si yo quiero poseer Si yo quiero tener algo Lo único que yo tengo Que hacer en mi vida Es avanzar Caminar hacia el propósito De Dios Creer Que Dios Me va a dar Si yo Le pido Si yo Insisto Si yo golpeo la puerta De los cielos Y le digo Señor acuérdate de mí Él lo va a hacer Pero Debo avanzar En el mismo lugar En el mismo lugar No vamos a alcanzar Nada No vamos a alcanzar Nada La sanidad No la vamos a alcanzar En el mismo lugar La prosperidad No la vamos a alcanzar Estando en el mismo lugar Dándolo O mejor Dándolo mismo Si yo quiero Dice la Biblia Que es más bien aventurado Dar que recibir Si yo quiero recibir Mucho más Pues yo voy a dar También mucho más Y esa es la forma En que Es la ley De la siembra Y la cosecha Amén Un buen matrimonio No lo logras Quejándote Siempre por lo mismo Ay es que mi esposo Ay es que mi esposa No La queja no entra aquí Tenemos que avanzar Tener estrategias diferentes No avanzar Ese matrimonio así Quejándote siempre Por lo mismo Porque tu presente No lo cambias En la misma Posición que tienes Tienes que avanzar Tú no vas a cambiar A tu hijo Con sola cantaleta Tú no vas a cambiar A tu hijo Con pegarle Con tratarlo mal No Vas a hacerlo Con una estrategia Diferente Ayer escuchábamos Una predicación Y un pastor decía La oración es la clave La oración es la clave Métete en oración Arrodíllate Para que cambien las cosas En el hogar En la familia En el mundo En la sociedad Necesitamos Meternos con Dios Necesitamos En el lugar secreto Ir a ese lugar secreto Y arrodillarnos Y decirle Señor Tú estás conmigo Escucha mi oración Escucha mi clamor Pero también el pastor Decía ayer No es solamente Una oracióncita De cinco minutos De dos minuticos No Es pasar tiempo Con Dios En la mañana Al mediodía En la noche Y necesitamos unirnos Para ver las cosas Cambiadas y transformadas En mi vida Primeramente Y luego en la vida De mi prójimo De mi esposa De mis hijos De mi familia Eso es lo que Tenemos que hacer Nosotros De acuerdo Eso es lo que Tenemos que hacer Dice la Biblia Que el reino Avanza con poder Y eso debo hacer Avanzar Avanza Pero no avances A los golpes Sino con el poder Y la fuerza De Dios Si yo no tengo El poder de Dios Mira que cuando empezamos A leer el versículo Que leímos En Efesios Dice Mucho más De lo que pudiéramos Pedir O incluso imaginar Pero mediante Su gran poder Su gran fuerza Que actúa ¿En quién? En nosotros Los hijos de Dios ¿Sí o no? Esa es la palabra De Dios La que nos está Hablando No pidiendo permiso Sino con la fuerza De Dios El reino Dice el reino Es de los valientes Y los valientes Arrebatan el reino ¿Sí? Y tú y yo Hermanos Necesitamos ser valientes En esta vida Valientes para conquistar El reino de Dios Y llegar a ese reino celestial ¿De acuerdo? Así que si vamos a conquistar Un cambio En mi familia Un cambio en mi esposa Un cambio en mis hijos Necesitamos ser valientes Esforzados Y caminar Y avanzar Para ver La gloria de Dios ¿Amén? Para ver esa gloria Poderosa de Dios El reino es de los valientes Les dije antes Pero valientes No es ser Un super hombre O un super man ¿Cierto? Muchos dicen Ah yo soy el valiente Yo soy el super hombre Conmigo nadie puede Y yo puedo creerme Lo que quiere Lo que sea Pero no es así Para Dios Un super hombre O un valiente Para Dios Dios es el que Se atreve A creer ¿Amén? Es el que se atreve A tener fe A obedecer Mira tres cosas Se atreve a creer Se atreve a tener fe Y se atreve A obedecer En medio de tanta Negatividad Que hoy hay en la vida En medio de tantas Cosas duras Que estamos pasando En medio De esta situación En medio De este confinamiento En medio De la falta De algún alimento De la escasez De la crisis De la necesidad Que tengamos Pero los hombres Valientes Son los que creen Los que tienen fe Los que avanzan Con poder Y dicen No me voy a quedar ahí Voy a obedecer Lo que dice Su santa palabra Y cuando obedecemos La palabra de Dios Dice la Biblia Que somos más Que vencedores ¿Amén? ¿Lo crees? Díselo ahí al Señor Sí, yo lo creo Yo lo creo Hay que tener Una buena Importunidad Escuchen bien eso Importunidad Es una palabra fuerte Porque habla De desvergüenza ¿Cierto? Habla de De persistir A pesar de todo Lo que parece Razonable Rehusando A aceptar La negatividad En otras palabras Jesús dice Ahí en Lucas Dice Aunque le parezca Que no es el momento Porque acuérdense A qué hora Llegó esa persona A qué hora llegó A la medianoche A pedir Hola Ábrame Necesito ¿Cierto? Jesús está diciendo ahí Aunque parezca Que no es el momento De pedir las cosas Igualmente golpees ¿Amén? Igualmente insistas Señor acuérdate Mira a mi esposo Mira a mi hijo Mira a mi hija Mira a mi familia Yo quiero verla transformada Yo quiero verla cambiada Mira al enfermo Yo quiero verlo sano Mira a esa persona necesitada Yo quiero que tenga Una bendición Esa es nuestra actitud De decirle Señor Ahí estoy golpeado Y aunque lo encuentres Con una negatividad Porque mucha gente Puede estar negativo En ese momento Recuerde que fue lo que Dijo esta persona Dice no me molestes La puerta ya está cerrada Mis hijos ya están En cama Insista Insista Así es con Dios Insistamos Arrodillémonos Pidámosle Dios un cambio Dios una transformación De mi vida Dios una transformación De mi esposo De mi papá De mi mamá Mira Mira lo rebelde que es Mira lo desobediente Yo quiero ver un cambio Pero necesitamos Empezar por nosotros mismos También Amén Y dice también Que insistamos Porque una bendita Importunidad Hará Que se desate Un glorioso milagro Hará que se desate Sobre nuestra vida Algo sobrenatural Hará que se desate Sobre nuestro corazón Algo diferente Y podamos ver Las cosas Desde otra óptica Desde otro Desde otro panorama Y podamos decir Oiga sí Si yo hubiera hecho eso Así mejor Si yo hubiera insistido A veces nos cansamos Pero la verdad Dice pedid Y se os da Y vamos a ver Ahora ese versículo Insistan Golpeen Y verá que va a pasar Algo Algo Mira que razonablemente Hablando Es imposible ¿Cierto? Pero para Dios Nada es imposible Dilo conmigo Para Dios Nada Es imposible Vuelvo a decir Para Dios Nada Es imposible Amén Quítate la vergüenza De tenerle miedo a Dios Resiste la negatividad Todo el mundo Ya está negativo Esto no va a pasar nada Todo este año Vamos a estar así Guardados Encerrados No podemos salir No podemos hacer Quita esa negatividad Toda esa negatividad Que nos rodea O que quiere abrazar Nuestra mente Y ponernos En nuestra mente Muchos pensamientos Mira que En la Biblia Hay un ejemplo Muy claro Y es el ejemplo De Abel y Caín Al principio De la Biblia En Génesis Abel rompió La realidad Del momento ¿Saben? En ese momento ¿Y saben qué hizo Abel? Se atrevió a dar Lo que Caín No fue capaz No fue capaz De hacer Y por eso Él No dio lo que Debía dar Caín Porque estaba Acostumbrado A tener una mente Sometida A la A la maldición De esa época ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Dios maldijo La tierra Dijo Con el sol De tu frente Comerás el pan Maldita sea la tierra Y él tenía esa mentalidad Pero mira que la mentalidad De Abel era diferente ¿Cierto? Allá en Génesis 4.4 Si quieren anoten esa cita Para que la lean después Pero Génesis 4.4 Dice Y Abel También Dice De los primogénitos De sus ovejas De lo más gordo De ellas Trajo a Dios Y miró Dios Con agrado A Abel Y a su ofrenda ¿Qué estás separando Para Dios? ¿Qué le estás dando A Dios Como ofrenda Todos los días? Levantarte temprano A orar Bendecir a tus hijos A tu familia A los que necesitan ¿Qué ofrenda agradable Le estamos dando A Dios nosotros? Cuando necesitamos Decirle Señor Nuestra ofrenda Tiene que ser De lo mejor Escoger lo mejor Para dárselo Y ponerlo Sobre el altar De Dios Pero miremos La palabra En el Nuevo Testamento Lucas capítulo 11 Versículo 9 9 y 10 Lucas 11 9 y 10 Por favor Ténganle esa palabra Porque aquí está Una clave maravillosa De la bendita Oportunidad Inoportunidad De la buena Inoportunidad Importunidad Amén Dice la palabra Dice la palabra En Lucas 11 9 al 10 Entonces yo les digo Pidan Y Dios Les dará Busquen Y encontrarán Llamen A la puerta Golpeen A la puerta Llamen A la puerta Y esta Se abrirá Dice Porque todo El que pide Escuchen bien eso Todo el que pide Recibe El que busca Encuentra Y al que llama A la puerta Se le abrirá Tú dirás Ah que bonita palabra Que bendición Está ahí en los evangelios Está en Lucas Pero nunca la has puesto En práctica ¿Qué pasa? Nunca La pasas La lees Y pasas derecho Sigues el camino No hagas eso Por favor Detente un momento Frente a esta palabra Aquí donde la tenemos Lucas 11 9 y 10 Detente y diga Bueno Entonces yo les digo ¿Quién estaba diciendo eso? Jesús ¿Cierto? Jesús se está diciendo Yo te digo Edison Yo te digo Sandra Yo te digo Mariciel Yo te digo Yo te digo Yo te digo Yo te digo Hernando Yo te digo Pidan a Dios Y se retarán Busquen Y encontrarás Llamen a la puerta Y se abrirá Esa puerta No pero es que yo he orado Llorado Y todas las puertas cerradas No tengo trabajo No tengo empleo Yo le pido Yo hago esto Yo mando hojas de vida Yo tal cosa Insiste Insiste porque la palabra De Dios dice Que seamos inoportunos En el momento Y Dios va a abrir la puerta Y va a decir Ah me está insistiendo Y si Jesús nos está diciendo Pidan y yo les voy a dar Busquen Busquen Y encontrarán Y llamen a la puerta Y se les va a abrir esa puerta Y Él lo está reafirmando En la palabra Dice Porque todo el que busca Va a encontrar Pero también el que llama A la puerta Se le va a abrir Yo no puedo decir No tengo trabajo Entonces Como no tengo trabajo Voy a esperar a que me llegue En la casa Y sentado en mi sofá Tomándome un tinto No Busquemos Vayamos Llevemos la hoja de vida A la empresa A donde sea Bueno ahora Toca por internet Mande las hojas que sea Para obtener la bendición Porque si buscamos Vamos a encontrar Si llamamos a la puerta Se va a abrir esa puerta Y vas a recibir la sorpresa Mira te estamos buscando Necesito que hagas esto En tu casa Ah que bueno Dios es así Y Dios va a hacer cosas Sobrenaturales Amén Sobrenaturales Entonces Esta es la palabra Por eso estamos hablando De la buena Importunidad Te permite ser Más atrevido En el propósito Te permite saber Que el acceso Al reino de Dios No está cerrado Y yo puedo entrar Al reino de Dios Y decir Señor De verdad voy a insistir Señor por favor Ayúdame Mira Quítame esto Sáname Libérame Haz esto con mi hijo Haz esto con mi familia Haz esto conmigo mismo Porque a veces nosotros Tenemos también muchos errores Tenemos que mirarlos A nosotros mismos Y decir Señor Trata conmigo Libérame Límpiame de esto Que nunca más caiga en esto La mentira O la desobediencia O ese vicio O esa cosa que tengo Ahí que no me gusta Pero que a veces Llego a ella No Dile Señor Libérame Y límpiame Y ayúdame Y Él lo hace Te va a permitir saber Que el acceso Al reino de Dios No está cerrado Que está más abierto Que nunca Aleluya Está más abierto Que nunca Y el mejor tiempo Es este Se lo voy a decir de nuevo El mejor tiempo Es este Porque es un tiempo Donde hemos tenido Para estar ahí guardaditos Buscando a Dios Orando Alabando a Dios Buscando su presencia Mucho más tiempo Yo creo que tal vez Todo esto Dios Lo permitió Para que nosotros Hiciéramos eso Porque estábamos Tan alejados Tan alejados De Dios Que ni siquiera Leíamos la Biblia Toda la semana La leíamos por ahí Cada dos días O cada Miércoles Que veníamos al servicio Cada domingo Pero no lo hacíamos Todos los días Hoy lo estamos haciendo Hoy le estamos diciendo Señor Queremos orar más Queremos leer la palabra más Queremos estar metidos Más contigo Por eso este es el tiempo Este es el momento No hay otro momento Y debemos Iglesia Debemos Hermanos Comenzar A conquistar Comenzar a que Conquistar Sabiendo que a Dios No le molesta Que golpee La puerta del cielo Sabiendo que a Dios No le importa Que tú seas Inoportuno en el momento Porque necesitas Una bendición Y necesitas Insistir Y necesitas Golpear la puerta Del cielo Él está esperando Mira lo bonito Él está esperando Que lo hagamos Cierto Él está esperando ¿Por qué? Porque Él Necesita soltar De los cielos Su milagro Dice la Biblia Que abrirá Las ventanas De los cielos Y derramará Tanta bendición Bendición Hasta que sobreabunde Que no tendremos Donde charla Así que Digámosle Gracias Señor Te estás preparando Para bendecirme Señor Los milagros Más extraordinarios Van a ocurrir Cosas que jamás Nos hayamos imaginado Y si nosotros Lo creemos Y lo confesamos Van a venir Solo necesitamos Es estar ahí Dispuestos Creerle Tener fe Obedecer Hacer lo que Él nos está Mandando que hagamos Así que se dan cuenta Que hoy viene Esta oportunidad No importa Si es a la medianoche No importa Qué horas Dios va a abrir Su corazón Va a abrir Su vida Y nos va a decir Toma hijo mío Esto es para ti Esto es para tu familia Insístale a Dios Esta mañana Yo traía una petición Delante de Dios Y ahora oramos Por esa petición Pero les voy a contar Nosotros Como ustedes saben Hace más de dos años Estamos vendiendo nuestra casa Estamos pidiendo a Dios Estamos poniendo un precio Y mañana Voy a dar esa razón De que ese es el precio Que le queremos vender Hay alguien interesado Si no la compran Sería una bendición Pero también Si no Estaremos tranquilos Y le diremos Señor Gracias En el tiempo Exacto Tú nos vas a dar Esa bendición Pero si hay algo Interesante Puede pasar Puede pasar Pero yo decía Señor Esta es mi petición Si yo insisto Y en oración Vamos a creer Y vamos a estar orando Hoy Todo el tiempo Por esta bendición Va a suceder algo Y eso va a ser Una bendición Para todos Amén Así que les invito A que hablemos Por eso Amén Bien Número dos Primero fue la buena Importunidad Ahora Este punto dice No Sobredimensiones Las cosas No Sobredimensiones Las cosas En otras palabras Para que Entiendan un poquito más No las agrandes Cierto No agrandes Las cosas Quiere decir Esto también Cuando uno Sobredimensiona O agranda Se sumerge En una corriente Muy difícil Muy difícil De salir Porque queda Como Atrapado Por la situación En que vive No Pero es que esto Es tan terrible Pero es que esta enfermedad Es tan terrible Que está matando Todo el mundo Pero eso está tan tenaz Que yo no sé Qué va a pasarme a mí O a mi familia O a mi papá Que es anciano O a mis niños Cuando uno Sobredimensiona Las cosas Cuando uno agranda Las cosas Va a sufrir Va a tener problemas Por eso hay que ser Sensato Hay que decirle Señor Ayúdame Quiero que esta situación No me agobie Esta situación No me oprima Que esta situación No venga encima Como una carga Cierto Que uno se siente Que es una carga Que ya no puedo salir De esto Que como puedo Liberarme de esto Pero bueno Dios Nos va a ayudar Y este es un principio Que quiero que lo entiendas En esta mañana Y quiero compartírselo A ustedes Y a ustedes también allí Es un principio Que pienso Que nos va a dar Dirección Que nos va a mostrar Una manera Diferente De ver la realidad Porque hay que ver La realidad Que estamos pasando De una forma Totalmente diferente Y como nos toca Vivir en este En este encierro Y vivir Con la justa realidad De cada cosa Que pasa De cada cosa Que sucede De cada noticia Que escuchamos Ah que en el mundo Ah que en Colombia Ah que en Bogotá Entonces necesitamos saber Y aprender este principio De verdad De no sobredimensionar Las cosas Y vamos a ver Una palabra de Dios Aquí en la iglesia Eclesiastes El libro de Eclesiastes El capítulo 9 Eclesiastes capítulo 9 Versos 11 y 12 Mira lo que dice Esta palabra Quiero que la tengas presente La tengas en cuenta Eclesiastes 9 11 al 12 Dice la palabra También fui testigo De otras injusticias Que tiene esta vida El que corre más rápido No siempre gana la carrera El ejército más poderoso No siempre gana la batalla Y a veces sucede eso ¿Verdad? En la vida real El más sabio No siempre consigue Dejar de ser pobre El más astuto No siempre consigue Hacerse rico Y una persona educada No siempre recibe La recompensa Que merece Sigue diciendo La palabra Todos tienen Sus buenos Y malos tiempos Escuchen eso Todos tienen Todos tienen Sus buenos Y malos Tiempos Nadie sabe Que le irá a pasar O como el pájaro ¿Cierto? Oh perdón Sucede como el pez Que está atrapado En una red Sin saber Que será De él O como el pájaro Que le ha caído Una trampa Sin saber Como va a pasar Que va a pasar Con él Es lo mismo Dice la palabra Con la gente Que queda atrapada En los momentos Difíciles Que llegan De repente Si nos ponemos A pensar en algo Nunca nadie Esperaba Lo que iba a pasar ¿Cierto? Eso fue de repente De un momento a otro Todos llevamos Una vida tranquila Trabajando Yendo a la casa Yendo al estudio Las labores diarias Todos estábamos En una vida Equilibrada Tranquila Bueno quizás Si olvidándonos Muchas cosas De Dios Y mucha gente No creyendo Y haciendo maldades Y cosas terribles En la tierra Pero muchos Estamos en esa Tranquilidad Y de pronto Sucede Lo inesperado ¿Cierto? Sucede algo Si Y mucha gente Queda atrapada En esos momentos Difíciles Porque llegaron Así de repente Pero como es Que nos van a prohibir Pero como es Que vamos a hacer Pero como Es que puede pasar Esto Y sucedió Hoy necesitamos Ver la realidad De las cosas Y no sobre Sobre Dimensionar Las cosas Agrandar Las cosas Empecemos a vivir Con la realidad De lo que está pasando Porque quizás Esto no va a pasar Mañana Mañana lunes Ni este mes de julio Quizás ni agosto O septiembre Quizás esto irá Hasta el fin del año Pero comencemos A ver Que si no agrandamos Las cosas Todo va a ser mejor No Agrandar Las situaciones Los problemas Que se viven Porque Nos permitirá Si no lo hacemos Mantener un equilibrio Estar tranquilos Estar sensatos Buscando Que La presencia De Dios Buscando Esa presencia De Dios Porque si yo Busco La presencia De Dios Si tu buscas La presencia De Dios Si allí en casa Tu buscas La presencia De Dios Se puede encontrar Una salida Y es lo que están Haciendo todos Los gobiernos Cierto Es lo que están Haciendo todos Los presidentes Bueno Y que hacemos Para tener una vacuna Y quien la está Fabricando Y como están Haciendo Y todo el mundo Está en investigaciones Y todos los países Tienen científicos Que están allá Metidos en un laboratorio Tratando de buscar Una salida Para esta peste Para esta pandemia Cierto Ahí están haciendo Nosotros debemos Buscar la presencia De Dios Para encontrar Una salida A la crisis A la situación Difícil Porque no queremos Estar ahí Atrapados Cuando uno Sobre Dimensiona Las cosas Se sumerge En una corriente Muy difícil De salir Porque queda Atrapado Escuchen bien eso Quedan atrapados Por la situación En que vivimos Sabes que Como vivimos En escasez Como vivimos En ruina Ahí vamos a quedar Atrapados Toda la vida No Tenemos que avanzar Buscar la presencia De Dios Y yo no digo Que no sean Cosas preocupantes O importantes Que nos sucedan O difíciles En la vida Lo que podemos Hacer es vivir Como Dios dice Que vivamos Y digo Que Dios Te ha dado La autoridad Para superarlo Dios te ha dado La autoridad Para superar Esta situación Esta crisis Esta necesidad Que tenemos Dios nos lo ha dado Porque dice Que nosotros somos Más que vencedores Amén Pero que significa Sobredimensionar Literalmente Significa Dar a algo Dimensiones Excesivas Si me entienden Como agrandar Las cosas Te cuenta A usted Una situación Un problema Y usted dice Ah si pero tal cosa Entonces ya está Agrandando Lo que le contaron Eso se llama Chisme también Y se agranda El chisme Como dicen por ahí Y hasta por chismes Han muerto personas Por habladurías Por murmuraciones La gente ha caído En un problema Entonces necesitamos Tener cordura No decir algo Excesivo Porque estamos Cayendo en un peligro Dar algo más De importancia A lo que en realidad Se tiene Eso significa También agrandar Las cosas Sobredimensionarlas Y cuando nosotros Entramos en esta Situación difícil ¿Sabe qué pasa? Automáticamente Quitamos a Dios Del medio Y le decimos No, yo puedo hacerlo Dios no Dios no hizo nada Entonces yo puedo hacerlo Y comenzamos a ocuparnos De cosas que no Deberíamos estar haciendo Deberíamos estar hablando Pero yo digo Señor Ayúdanos Espíritu Santo Muéstranos Muéstranos No digo que Que a veces No nos ocupemos De cosas Pero ojo Con agrandarlas Con sobre Sobredimensionarlas No, no lo hagamos Mira que eso significa Que la vida Tiene un cambio Tiene un valor La vida es así Y no podemos Agrandarla La vida es normal Mira que Ni los malos Ni los buenos momentos Los podemos agrandar Los momentos Son momentos Y debemos sacar Lo mejor de ellos ¿Cierto? De los buenos momentos ¿Si te ha pasado? A veces Uy que bendición Tener esto Yo pude hacer esto Yo pude decir esto Yo pude trabajar en esto Y me fue bien Y hice las cosas bien Gracias a Dios Por esos momentos buenos Debo sacar lo mejor El mejor provecho De esos momentos buenos Pero aún si Estamos pasando Por un mal momento Quizás en la casa Quizás en la sociedad En la vida Ahí es donde Nosotros debemos mirar Que enseñanza Nos trae Esa situación difícil Esa crisis Que estamos pasando ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a madurar En nosotros? ¿Qué vamos a sacar De esa situación difícil Lo mejor? Ver cuál es la enseñanza Que hay detrás De todo esto Sacar provecho De la situación Y escuchen esto Madurar Dándole gracias a Dios Decirle gracias a Dios Por lo que está pasando Gracias a Dios Por este tiempo Aquí encerrados Gracias a Dios Por lo que estoy haciendo Gracias a Dios Por todo Eso es lo que Dios quiere Y si estamos pasando Buenos momentos Disfrutémonos Bendiciendo a otras personas Ayudando a otras personas Mira que nadie sabe Lo que va a pasar Solo Dios Y a menos que Dios Nos lo quiera revelar Si Él nos quiere revelar Lo que va a pasar No lo va a revelar Se lo va a revelar A su iglesia A sus hijos Nadie puede saber Lo que va a suceder Pero sin embargo El tema De lo que nos puede pasar A nosotros A veces Nos da miedo ¿Cierto? A veces nos enferma Sin estar enfermos Y tenemos miedo De lo que pueda suceder Cuando nosotros Agrandamos las cosas O las sobredimensionamos Y comenzamos a pensar En lo que nos puede pasar Empezamos a exagerar Y yo les digo algo La exageración Es un pecado Ah no Es que eso fue así De pequeñito Y usted dice No Si eso era así De grande Mire lo que le pasó Usted puede ver Una heridita Y dice No fue una herida Un resguñito Y usted dice No eso fue un hueco Eso fue un Uy Entonces le dañó La mano completa Entonces mira que Cuando exageramos Estamos pecando también Estamos cayendo En lo que no debemos caer No exageremos cosas Que ni siquiera Nos pasaron O que quizás Nunca nos van a llegar A pasar Entonces para que Vamos a agrandar Las cosas No lo hagamos Amén No lo hagamos Pero quiero Ver aquí unas claves Para dejar de Agrandar esas cosas Quiero que las tengas En cuenta Las escribas Ahí donde estás Vamos a mirarlas Son unas claves Importantes Para dejar De sobredimensionar Para dejar De agrandar Esas situaciones Difíciles Esas cosas Que nos están Agobiando en la vida Que nos están Estresando Poniéndonos nerviosos Porque no sabemos Que va a pasar mañana Que va a pasar El mes siguiente Que va a pasar Con mi vida Con mi trabajo Con mi familia Con mis hijos Con mi entorno Con mi negocio Con mi empresa Que va a suceder Y estamos con miedo Muchas veces Y estamos pensando Que es lo que va a pasar Y estamos agrandando Las cosas Y exagerando Muchas veces Muchas cosas Que no debemos hacerlo Ayúdanos Dios Te pedimos en esta hora Amén Así que La primera clave Para dejar de agrandar De sobredimensionar Las cosas Es comprender El tiempo Comprender el tiempo Que estamos pasando Mira que la palabra De Dios En primera de Corintios Capítulo 7 Verso 19 29 Perdón Primera de Corintios Capítulo 7 Verso 29 Dice Pero esto digo Hermanos Que el tiempo Es corto ¿Se dan cuenta? Esto digo hermanos Que el tiempo Es corto Pablo está queriendo Decir que no Pierdas el tiempo Haciendo Un mundo De crisis Para tu vida Haciendo un mundo De frustraciones De tus alegrías De tus momentos Felices De las cosas Que De las cosas Que compraste De las cosas Que tienes De los placeres Que te estás dando Porque todo eso Pasa No Pierdas el tiempo Dice hermanos El tiempo Es corto Y después Le dalo bien Ese reciclo En su casa Pero la segunda Clave Para dejar De sobredimensionar Las cosas La segunda Clave Es Entender Que siempre Habrá una salida Amén ¿Cuánto lo creen? Hay una salida Yo creo que De esto hablamos El miércoles Aquí también Allá en 1 Corintios 10 13 Yo quiero que lo miremos De nuevo Corintios capítulo 1 Corintios capítulo 10 Verso 13 Dice No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os dejara ser tentados Más de lo que podemos Resistir Él conoce hasta donde Somos resistentes Amén Sino quedará también Juntamente Con la tentación Escuchen esto Dará juntamente Con la tentación La salida Para que podáis soportar Así que si tú dices No, yo a esto No le encuentro una salida Esto está muy terrible Dios en su palabra Te está diciendo Que Él no nos va a dar Una tentación más De la que podemos resistir O sea, Él sabe Hasta donde podemos resistir Si tú ya sabes Que no puedes resistir Huye Sal corriendo Y no le des lugar Ni cabida al diablo Porque Él se va a aprovechar De toda situación ¿De acuerdo? Más bien dile Señor Yo no puedo resistir Yo salgo de aquí Ayúdame más bien Pero dice la palabra También Que nos dará También Juntamente Con esa tentación La salida Para poder salir corriendo Y cerrar esa puerta Atrás de nosotros Y decir No más No voy a pecar No voy a Sobre dimensionar Las cosas No las voy a agrandar Porque voy a soportar Lo que Dios dice Que queremos soportar Amén Siempre Escuchenme iglesia Siempre habrá una salida Y creo que La mejor manera De entender Lo que estamos nosotros Viviendo Viviendo nuestra familia Es Sentarnos Y buscar a Dios Amén Sentarnos Y buscar a Dios Y Moviéndonos En la voluntad De Él Todos los días Cuando uno Sobre dimensiona Las situaciones Malas Que está viviendo No puede ver Que de todo Problema Se sale Pero si yo Le digo Señor Ayúdame Él me va a ayudar Él me va a sacar Adelante Otra clave más La clave número tres Es madurar En libertad Madurar En libertad Y la Biblia dice Que Cristo Nos dio libertad Pero que a veces Nosotros También dice la palabra Que no debemos Volver a la esclavitud Donde estábamos Como hicieron Algunos Los gálatas Estaban en libertad Y Pablo Le escribe esta carta A los gálatas Y les dice Ya que ustedes Son libres Y están en libertad No permitan Ni vuelvan A ser esclavos Del pecado A ser esclavos De lo que hacían Recuerda Cuando el pueblo De Israel Salió de Egipto Eran esclavos Estuvieron por más De cuatrocientos años En Egipto Y cuando salieron Y pasaron En el desierto Y iban por el desierto Se quejaron Y querían volver A la esclavitud No permitas Que eso suceda ¿Qué es la esclavitud? No Muévete en la voluntad De Dios Dile Señor Yo quiero sentarme Yo quiero arrodillarme Yo quiero buscarte a ti Y madurar En la libertad Que tú me has dado Porque no fuimos Llamados a libertad A esclavitud Sino fuimos llamados A ser libres Y es muy importante Dentro de ese proceso Madurar Tú y yo Necesitamos madurar Necesitamos Estar convencidos De que necesitamos Crecer Y es Escuchen esto Es muy importante Aprender antes De que se pase El tiempo Porque el tiempo Es corto Porque cuando uno Sobredimensiona La situación ¿Sabe qué pasa? Vuelve la esclavitud Cuando uno agranda Las cosas Vuelve a ser esclavo De lo que estaba haciendo Hay que tener Mucho cuidado Hay que saber Hacer las cosas Amén Y otra clave La número cuatro Es Dejar al Espíritu Santo Que domine Nuestra mente Amén Dejar al Espíritu Santo Que domine Nuestra mente Deja que el Espíritu Santo Te controle Dile Espíritu Santo Redargulle mi vida Muéstrame el camino Enséñame lo que debo hacer Y Él lo va a hacer Pero deja que esta mente Donde el enemigo Quiere atacarla Y ponerle pensamientos De toda clase Sea más bien dominada Por el Espíritu Santo Y no por el diablo ¿De acuerdo? Cuando vivimos Sobredimensionando Las cosas Agrandando las cosas Es porque nuestra mente Está gobernándonos Desde las emociones De lo que hay aquí adentro Nosotros nos convertimos En lo que sentimos Y por eso Agrandamos Sobredimensionamos algo Y sabe que pasa Te va a convertir En esa clase De persona Que debe ser Dios te ha hecho Libre Dilo conmigo Dios me ha hecho libre Amén Dile Señor Tú me has hecho libre Y disfrutemos Y disfrutemos lo que Dios Nos ha regalado No lo pierdas Lo que Dios te ha dado La libertad Es una bendición No No la hemos comprado Dios nos la ha regalado Ser libres de pecados Ser libres de la muerte Tener una vida eterna Un día Estar en gloria Con Jesús Es lo más importante Por eso disfrutemos El regalo de Dios La salvación No la perdamos Grandes cosas Así como cuando vamos A heredar algo Entonces Fuimos llamados Porque somos hijos De alguien que murió Y nos dio una herencia Cierto Entonces somos llamados A que recibamos La bendición Y la herencia Que nos dejó O nuestro papá O nuestra mamá O alguien Amén Pero tú y yo Como hijos de Dios Hemos sido llamados Para heredar Las promesas Para heredar Las bendiciones de Dios Las grandes cosas Que Él tiene Para ti Para ti Para ti Para ti Para mí Amén Así que es muy importante Y lo importante Escuchen esto No es como naciste Ah es que yo nací pobre O yo nací rico Sino lo importante es Para que naciste Cada persona En esta tierra Ha sido llamada Para alcanzar Algo grande Tú y yo Hemos sido llamados Para alcanzar Algo grande Aprendamos esto En esta mañana O en esta tarde ya Dios no ve Los orígenes Dios No ve De donde saliste Si Si todavía Si todavía La vida Te hace sentir Inferior a otros No te preocupes Dios no está viendo eso Dios está viendo Algo mejor Algo más allá Nosotros estamos Acostumbrados a ver Lo que vemos al frente Pero no a ver más allá En otra dimensión En otra visión Que es la que Dios Quiere que tengamos A veces nos vemos No hasta aquí llegamos Hasta aquí construimos Hasta aquí hicimos Pero más allá Hay algo mejor Y no nos hemos dado cuenta Y necesitamos ver Las grandes cosas Porque Dios Nos llamó a nosotros Para heredar Esas grandes cosas Que Él tiene Para nosotros Él no se va a basar En cómo naciste En tus orígenes Si eres negro Blanco Rosado Amarillo No Él no se va a poner A pensar en eso Porque Él lo que quiere Es usarnos Como personas Y Dios Dios sólo necesita Que la gente Que oye esto Crea Crea que fue llamada Para heredar Grandes cosas Y que a partir de ahí Haremos Y seremos Importantes Para Él Y en la tierra ¿De acuerdo? Voy a darle Tres ejemplos De tres personas Muy importantes En la Biblia Uno de ellos Fue Moisés Otro fue Amos Que fue un profeta Y otro Abacú Que fue otro profeta menor Pero mira que Moisés Fue hijo de un matrimonio judío Pobre Si No nació en una cuna De ricos Pero para que no lo maten La madre de Moisés Lo puso En una cesta ¿Se acuerdan de esa historia? Lo metió en una cesta Si Y lo mandó en un río Si Donde lo encontró ¿Quién? La hija del faraón Si Y lo hizo su hijo Y en ese momento La vida Escuchen esto La vida Y la historia De Moisés Cambió para siempre Cambió para siempre ¿Cómo terminó Moisés? En el palacio Siendo el gran libertador Del pueblo Después ¿Cierto? De un pueblo Que Había quedado Cautivo Cuatrocientos O más De cuatrocientos años En Egipto Entonces si ves No es Los orígenes De Moisés No es como nación Y quién era Moisés Sino era la voluntad De Dios En cada persona Los llevó al palacio Pero luego Los sacó del palacio Y luego Los llevó a ser El libertador De un pueblo Que estaba en esclavitud Pero mira Amos El profeta Amos Fue nacido Dice la palabra En un pequeño pueblo Que ni siquiera Nadie tenía en cuenta Un pequeñito pueblo Y de ahí salió Este profeta Amos Y se dedicaba A cosechar Higos silvestres Cuando leas la historia Amos Te vas a dar cuenta Que te estoy diciendo Algo verdadero Los frutos Se comían O los frutos Que coman Eran Los más pobres Que comían Estos frutos Pastoreaba ovejas Y nunca fue instruido Nunca fue instruido Como profeta Imagínense Y pero sin embargo Dios lo llamó Como profeta Pero Dios lo levantó Y le dijo Vas a declarar Vas a profetizar Vas a A traer rectitud Justicia Y en dos años Sacudió Dios la nación A través de este profeta Se dan cuenta Que a Dios Le importa tal como nosotros somos Tal como caminamos con él Y el otro ejemplo Es Abacú Abacú dice Que es de una familia De servidores En medio de una crisis De una desigualdad Social Parecía lo que estamos pasando ¿Verdad? En este mundo Y ahí sale un profeta También En medio de lo mismo Que vivimos hoy Un hombre de una familia De servidores Declaró una de las palabras Más Poderosas Que se pueden declarar En medio de una crisis Y se lo voy a mostrar Por la Biblia Vayan al libro De Abacú Por favor Abacú Capítulo 3 Verso 17 18 No importa Quién eres No importa Cómo naciste Sino para qué Él asiste Para qué eres Importante para Dios En esta vida ¿De acuerdo? Mira lo que dice Abacú 3 Verso 17 Aquí están las palabras Más preciosas Más poderosas Que se pueden Declarar En medio de situaciones Difíciles En medio de una desigualdad social Como la que vivimos En Colombia Y en el mundo En medio de lo mismo Que hoy estamos viviendo Atravesando Estos problemas Estas situaciones Estas crisis Pero mira lo que dice La palabra de Dios Versículo 17 Y 18 Capítulo 3 De Abacú Aunque la higuera O aunque las higueras No florezcan Y no haya uvas En las vides Aunque se pierda La cosecha De oliva Y los campos Queden vacíos Y no den fruto Y además Dice También Dice Y aunque los rebaños Mueran en los campos Y los establos Estén vacíos Aquí viene una palabra Poderosa Quiero que recibas Esta palabra Que la recibamos hoy Aún así No importa la crisis La situación difícil Aún así Me alegraré En el Señor Me gozaré En el Dios De mi salvación Aleluya Cuántos se gozan En el Dios De la salvación Cuántos se alegran En el Señor No importa Si tienes dinero En el bolsillo Comida en la casa Amigos o no amigos Qué importa Si tenemos a Dios Como nuestro Señor Qué importa Si tenemos al Todopoderoso Y con Dios Lo vamos a lograr Dí conmigo Con Dios Lo vamos a lograr ¿Lo crees? Confiésalo siempre No importa la situación Aunque no haya vides Aunque no haya frutas Aunque no haya nada En los campos Con todo Yo me alegraré En el Señor Y me gozaré En el Dios De mi salvación Aleluya Aquí hay una enseñanza Importante Quiero que la escuches No importa No importa Donde estemos Hoy No importa Donde terminaremos Pero aprendamos Algo importante Lo importante No es Cómo naciste ¿De acuerdo? Lo importante No es Cómo naciste Sino Para qué naciste Lo importante No es De dónde vengas De qué orígenes Vienes Lo importante Es para qué viniste Para qué naciste En este mundo Tú y yo Estamos en esta tierra Con un propósito Y el propósito De Dios Se va a cumplir Pase lo que pase Se va A cumplir En nosotros Aquí hay dos claves Importantes Dos claves Para heredar Grandes cosas ¿Quieren Escucharlas? Dos claves La primera clave Es tu forma De vivir Aleluya Dos claves Para heredar Grandes cosas La primera Tu forma De vivir Cómo estás viviendo Como cristiano Eres un buen cristiano En la casa En la calle En la iglesia En el trabajo Donde estés Donde te desenvuelvas Donde camines Cómo estás viviendo Porque la Biblia Es muy enfática La Biblia Tiene principios Tiene valores Y la Biblia Nos dice Que refrenemos Nuestra lengua De hablar mal Si no domino Mi lengua Me traerá Grandes problemas ¿Cierto? Hay gente Muy chismosa Gente que habla Mucho Demasiado Que murmura Pero no se va a meter En problemas Si no refrenamos La lengua Nos meterá En situaciones Que serán Muy difíciles Para después Salir de ellas Algunos dicen Yo le dije Pero lo quise decir ¿Cierto? Lo dije Pero no lo quise decir Más bien Amén Hay un proverbio Está en el capítulo 21 El verso 23 Mira lo que dice Este proverbio Dice El que guarda Su boca Y su lengua No solamente la boca Sino Ese cosita Que se nos mueve Dentro de la boca El que guarda Su boca Y su lengua Su alma Guarda de angustias Y eso es verdad ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez Yo les di una Una predicación Que decía Que es mejor Como decía Calladitos Nos vemos más bonitos Amén Y a veces Necesitamos Cerrar la boquita Porque por esta boquita Podemos decir Cosas terribles Que pueden dañar Y aún Como dice Incendiar un mundo entero Como dice En Santiago Tengamos mucho cuidado Dice Cuida Mantén tu boca Cerrada Dice en la nueva Traducción viviente Y no te meterás En problemas Amén Cuidemos de hablar mucho El que habla Un proverbio dice Dice eso Que el que habla mucho Mucho peca Amén Dice Y no hablen sus labios Engañan Porque Todos deseamos Ver buenos días ¿Deseas ver buenos días? Yo quiero Desear Ver buenos días Para mí Tener amor Por la vida Y Dios Está de acuerdo En eso Por eso Uno de los primeros Milagros Que hará Dios Escuchen esto Es cambiar Esa área de tu vida Es el primer milagro Que Dios va a hacer Cambiar esa área De tu vida Que tú sabes Que necesitas cambiar Sacar de tu boca De pronto La mentira La desobediencia El engaño Y decirle no más No quiero vivir más con eso Y Dios lo va a hacer Créanme Dios Lo va a hacer Hay un salmo también Salmo capítulo 101 Versículo 7 Salmo 101 Dice la palabra No habitará Dentro de mi casa Y escuchen bien eso ¿Qué es lo que está habitando Dentro de nuestra casa? Peleas Rencores Mentiras Desobediencia Engaños Desilusiones Protestas Bueno una cantidad de cosas No habitará Dentro de mi casa El que hace fraude El que habla mentiras No se afirmará Delante de mis ojos ¿Quién está hablando ahí? Dios No se afirmará Delante de mis ojos Porque mira que el engaño Puede parecer Un buen recurso Ah no Digamos que este presupuesto O digamos que este es así Inflemos las cifras ¿Sí? Hagamos esto Y hay mucha gente Que tiene negocios Y hace negocios Con mentiras Con engaños Diciendo que tienen Y no tienen Diciendo que van a suplir La necesidad De tal o cual persona O del personal O de la empresa Y están engañando Cuidado Hay que ser libres Del engaño Libres de la mentira Y libres de la desobediencia Porque eso no le agrada a Dios La Biblia dice Que no habitará Dentro de mi casa Está siendo Dios En el cielo En mi casa En el templo El que hace fraude Y mucho menos El que habla mentiras Y el que es desobediente No se va a afirmar Delante de los ojos de Dios Tengan mucho cuidado Por favor Quiero que aprendan esto También en esta mañana Nunca podrás Ver buenos días Si utilizas La mentira Y si utilizas El engaño Como un recurso No es que No tenía más que decir Y me tocó decir esa mentira No eso es falso Estás pecando Ah es que me tocó Hacer esto Y engañar por ese lado Pero no Eso no se dieron cuenta Cuidado No es así Como debemos actuar nosotros Por favor El engaño No puede ser utilizado Como un recurso Para una situación Por eso se convertirá En algo terrible Amén El engaño Como recurso Para salirte Cualquier situación distinta El engaño puede Parecer Un buen recurso ¿Cierto? Pero escuchen bien esto Son una trampa Son una trampa Para después Y ahí si después Hay que lamentar Ay Dios mío En los días venideros Es que nos damos cuenta Ay Señor ¿Por qué hice eso? Terrible lo que me pasó No quiero que vuelva a pasarme Señor Por favor ayúdame Y libérame de esto Así que si tú Como hijo de Dios Le prometes algo A alguien Cúmplele Si le dijiste Voy a hacer un trabajo Se lo voy a terminar Si le dices Voy a ir a esa cita Voy a cumplir Con esa cita Si le prometiste Un regalo Dale ese regalo Si le prometiste algo Hazlo Porque si no Estaríamos cayendo en esto Mentira y engaño Y a Dios No le agrada A los que están así En esa situación Amén También la palabra dice Apártense del mal Y hagan el bien No pensemos que hacer el mal Solo es lo que Entendemos Para Dios hacer el mal Es igual Que no hacer su voluntad Para Dios hacer el mal Lo repito Es igual que No hacer su voluntad Por eso dice la palabra Uno ama la vida Cuando ama el bien Pero también dice la palabra Busca la paz Y síguela Jesús dijo En el sermón De las bienaventuranzas Dijo Bienaventurados Los pacificadores Las personas Que traen paz A una casa Paz a su vida Paz a la situación Difícil Bienaventurados Los pacificadores Nosotros Somos Impartidores de paz Tú y yo Podemos impartir la paz Porque Dios Nos ha sellado Dios nos ha marcado Con el Espíritu Santo Para A los corazones Afligidos Dios nos habla De seguir Lo que es correcto Lo que es bueno Por donde debemos Caminar Cuando la paz Está en nuestro interior Eso les dijo Yo les doy mi paz Y no la paz Que trae este mundo Mi paz Os dejo Mi paz Os doy Y no como el mundo La da Sino como yo Se las doy Y esa es la verdadera paz Que tú y yo Necesitamos tener Y si tú y yo Somos impartidores De paz Tenemos que llevar Paz a la gente Se ha encontrado Con personas afligidas Con personas Que tienen problemas Que lloran Que están desconsoladas Que están tristes Pues si nosotros Somos impartidores De paz Tenemos que ir A sus corazones Y traer una palabra De aliento Una palabra De bendición Para que sean Personas diferentes Amén Dios nos habla De seguir Lo que es correcto Eso es Eso nos dará A nosotros Dirección Eso te dará Como resultado Llegar al lugar Correcto Amén Esa es la primera Clave Tu forma de vivir Tu forma de dar Testimonio Si tú pones Esta clave Vas a heredar Grandes cosas Vas a heredar Grandes cosas Mira siempre Como es tu forma De vivir De actuar De caminar De hablar De decir las cosas A veces tenemos Que parar un momento Y decirlo Es mejor Pensar Para hablar Y no hablar Para luego pensar ¿De acuerdo? Ahí estamos Y la segunda clave Es esta La vida en la congregación La primera Es nuestra forma de vivir Y la segunda Es la vida En la congregación Claro ahorita No nos podemos Congregar Está bien Pero cuando nos volvamos A congregar Todos unidos Una de las claves Para heredar Las grandes cosas Es como vivimos Dentro de la iglesia En la congregación Tu forma de vivir Es muy importante Para heredar Las situaciones Y las cosas de Dios Mira que la Biblia Dice que Para amar la vida Y ver días buenos Ahí no dice Tener Sino dice Ver Ver Para Para qué O mejor Por qué Para ser O por qué Para tener Primero hay que ver Eso nos da Una dimensión De las cosas Te da unos ejercicios Para cumplir Para ser diferente Para cambiar La vida En medio De la congregación Es la clave Para nuestra vida Cómo te comportas Por eso Hay una palabra Que dice No dejen de congregarse Como algunos Tienen por costumbre Y algunos dicen No importa Ya a mí no Yo no voy a la iglesia ¿Para qué? Yo desde aquí la escucho Desde aquí veo Yo desde aquí tal cosa Yo desde aquí No La Biblia está diciendo Que no tenemos que hacerlo Porque muchos lo hacen Y están perdiendo Muchas cosas Pero además de esto Hay un versículo O unos versículos Importantes en la Biblia También En el Salmo 133 Versículo 1 al 3 Yo sé Lo que ustedes lo conocen Ese Salmo es muy bonito Quiero leerlo esta mañana Y A través de esta palabra El Salmo 133 Nos habla de la armonía De la bendición De estar unidos De estar juntos Como iglesia Porque si lo hacemos Va a venir Una bendición Espectacular ¿Cuántos quieren Esa bendición En esta mañana En este día Va a venir Esa bendición Para tu vida Para tu casa Para tu familia Y la vas a tener Que abrir los brazos Y decir Señor Entregálame Todo lo que necesito Pero a través De esta palabra Mira lo que dice La Biblia Que maravilloso Y agradable Es cuando los hermanos Conviven en armonía Versículo 2 Pues la armonía Es tan preciosa Como el aceite De la unción Que se derramó Sobre la cabeza De Aarón Que corrió Por su barba Hasta llegar Al borde De su túnica De sus vestiduras Bajó En verso 3 Dice La armonía Es tan refrescante Aleluya Como el rocío Del monte Hermón Que cae Sobre las montañas De Sion Y allí El Señor Ha pronunciado Su bendición Incluso La vida eterna Aleluya Saben El monte Hermón Es algo precioso Allá en Israel Y de ese monte Nace ¿Sabe qué río Nace del monte Hermón? El río Jordán Y cuando nace De allá De las montañas Que están heladas En ese monte Bajan cristalinas Eso es algo precioso Algo hermoso En la geografía bíblica Está eso Y entonces Por eso El salmista Está diciendo Que la armonía Es tan refrescante Como esa agua Que baja De allá ¿Sí? Como el rocío Del monte Hermón Que cae Sobre las montañas De Sion Y allí El Señor Está enviando O pronunciando La bendición Para ti Para ti Para ti Amén Incluso Dice La vida eterna La vida En la congregación Es una de las claves Importantes ¿Para qué? Para recibir Grandes cosas ¿Has pensado Qué grandes cosas Quieres recibir En este año En este día En esta semana? ¿Qué clase De cosas Quieres recibir? Pues dile Señor Voy a Cambiar Mi manera De vivir Voy a cambiar La forma de ser La forma de hablar La forma de caminar Pero también Voy a mirar Cómo vivo Dentro de la congregación ¿Cuál es mi papel? ¿Qué es lo que debo hacer? Y mire que esta palabra Que acabamos de leer En Salmos Nos demuestra Que hay algo especial Algo diferente Algo se va a desatar Cuando estamos juntos En armonía Y bendecidos Unidos Se suelta Se suelta La unción Se suelta La bendición Cae de parte De Dios Una unidad Tan especial Una alabanza Del pueblo Porque somos Beneficiados Por Dios Amén Y lo que vamos A ver De aquí en adelante Son milagros Y cosas Sobrenaturas ¿Cuáles son Los beneficios Entonces De estar conectados En el cuerpo De Cristo? Pues los beneficios Son Los que tú y yo Vamos a recibir Por ser hijos De Dios Podemos encontrar El camino De aquellas cosas Que Solo Vamos A vencer Amén Por eso Con Dios Lo vamos a lograr Diga otra vez Conmigo Con Dios Lo vamos a lograr Tú y yo Somos más que vencedores Y vamos a lograr Grandes cosas Y vamos a heredar Las bendiciones de Dios Si le creemos Si le obedecemos Y si caminamos Con Él ¿De acuerdo? Eso es lo más importante ¿Y por qué le digo Estas cosas? Porque tú y yo Fuimos llamados A heredar la bendición Tú y yo No hay otro Los que creen En Jesucristo Y reciben a Jesús En su corazón Como Salvador Han recibido La bendición Amén Y quiero terminar Con esto En esta mañana Hay dos mentalidades Voy a terminar Con eso Hay dos mentalidades Para alcanzar O para perder La herencia Somos llamados A heredar grandes cosas Pero también Hay dos mentalidades Que debemos Tener en cuenta Porque podemos Ganar esas herencias O podemos Perderlas La mentalidad Del desierto Es una Y la mentalidad De la tierra Prometida Es otra ¿De acuerdo? Mentalidad Del desierto Y mentalidad De la tierra Prometida Pues la mentalidad Del desierto Nos dice Que es algo Muy estrecho No nos permite Ver más allá Que Dios le dio A los israelitas En el desierto No les da No les permite Ver más allá De las codornices Que Dios les dio Del agua Que salió De la peña El problema De la mentalidad Del desierto Es que solo Estamos pensando En lo justo En lo que tenemos En lo necesario ¿Sí? En ese milagrito Solo estamos pensando Ay la provisión Para pagar El arriendo La luz El agua El teléfono Etcétera Etcétera Hasta ahí No nos tocó No Hasta ahí No nos tocó Nos toca más herencia Más cosas grandes Por eso Necesitamos quitar Esa mentalidad Del desierto De nuestra vida Y decir No más Yo quiero tener Una mentalidad Más allá Quiero tener La mentalidad De la tierra Prometida Y sabe Que pasa Cuando tenemos La mentalidad Del desierto Que se endurece Nuestro corazón Lo convierte En un corazón Incrédulo Y en un corazón Mezquino Hacia Dios Mira La mentalidad Del desierto Que las O mejor Hace Que te confundas Al ver a Dios Dios quiere servirte Pero si Dios Quiere servir Servirnos Él no es nuestro sirviente ¿Sí me entienden eso? Dios quiere que seas Un hijo de él Y Dios quiere servirte Pero No es tu sirviente Señor Traeme esto Señor Apágame este fuego Señor Dame esto Señor Tal cosa Señor Y lo mandas Como si fuera un sirviente No es así con Dios Él nos ama Y nos quiere servir Pero no es así La mentalidad Del pueblo de Israel En el desierto Era esa Ay tenemos sed Moisés Entonces que Que Dios mande agua Ay Moisés Tenemos hambre Ay Moisés Queremos comer carne Manto a ese Dios Que nos da Que nos dé Esta no es la forma Dios no es nuestro sirviente Amén Por eso la mentalidad Del desierto Inevitablemente Te llevará A la pobreza Y a la muerte Esto Le hace Le hace el poder De una mente Del desierto No vas a heredar Nada Pero la mentalidad De la tierra prometida Es diferente La mentalidad De la tierra prometida Te permitirá Romper las fronteras Aleluya Cuantos dirían Bueno vamos a pasar A la tierra prometida Y cuantos tuvieron La mentalidad del desierto Y se murieron En el desierto Y no pudieron pasar Pero cuando tenemos La mentalidad De la tierra prometida Sabemos que hay Algo más allá De las fronteras Hay algo más allá De lo que ven Nuestros ojos al frente Hay algo más allá De lo que estoy viendo Hoy Dígalo Hay algo más allá De lo que estoy viendo Hoy Y yo lo creo Yo lo confieso Y yo le pido a Dios Que me lleve A esa tierra prometida Aleluya Aleluya Me permitirá saber Que tengo una herencia Más allá Que puedo llegar A algo grande A algo poderoso Sin deberle nada A nadie Amén Mira que la mentalidad De la tierra prometida Hacia Hace que crezcamos Hace que creamos También En los milagros De Dios En lo que puede ocurrir Pero milagros Sorprendentes Impresionantes Y realmente Grandes ¿Lo creen? ¿Saben una de mis Peticiones? Cuando doy Mi ofrenda O mi diezmo En mi sobre Digo Señor Milagros sobrenaturales Siempre se los pido ¿Y sucede? Sucede Mi esposa es testigo Cuando estamos En la papelería Muchas veces Estamos con tanto Y sobra dinero Las cajas Tienen más dinero Algo pasa Es Dios Dándonos los milagros Impresionantes Y sobrenaturales Así que No estés en la mentalidad Del desierto Con lo estrecho Con lo justo Con lo que Dios nos dio Y hasta ahí No No estemos en la mentalidad De la tierra prometida Más allá Una visión mejor Algo mejor viene Cosas grandes Vienen para ti Y para mí Para ti también Amén Recibelo En esta mañana Vamos a Dios Esta mañana Por esta palabra La mentalidad De la tierra prometida Nos va a permitir Entender Que así como Parece imposible Que dos hombres Cuando fueron Se acuerdan A investigar la tierra Trajeron Un racimo de uvas En los hombres En los hombros Porque un racimo De uvas es muy pequeño Me cabe en una mano ¿Cierto? Pero así como Permite La palabra de Dios Y la mentalidad Abierta De la tierra prometida Y saber Que era imposible Que pudieran traer Un racimo Tan grande Entre sus hombros Así es La grandeza De nuestro Dios Y aún más grande Que nos dará Que nos bendecirá Con abundancia Tremenda Que nos vamos a soltar Y a darnos Los milagros Que van a comenzar A ocurrir La provisión Que necesitas La bendición De tu casa Vendrá para ti Y vendrá para ti Y vendrá para ti Amén ¿Cuánto lo creen? Amén Tú y yo Escuchen esto último Somos llamados Para heredar algo grande Y diga conmigo Y con Dios Si se puede Y con Dios Si se puede Diga conmigo Con Dios Lo voy a lograr Aleluya Y dale gracias a Dios Padre te damos Muchas gracias Levanta tus manos Allí donde estás Y dile Señor Esta palabra Me ha bendecido No quiero tener Una mentalidad De desierto Sino una mentalidad De la tierra prometida Gracias porque Las claves Para heredar Las grandes cosas Son La forma En mi casa Con mi esposa Mi esposo Mi familia Mis hijos Pero también La forma Como vivo En la congregación El testimonio Que debo dar Frente a las personas Señor Ayúdame En el nombre De Jesús Y gracias Gracias porque contigo Lo voy a lograr Lo voy a lograr Tu palabra me ha dicho Que insista Que la buena Importunidad A ti te agrada En el momento Preciso Y gracias Por esa palabra Dios mío Y gracias también Porque nos llamaste A heredar Grandes cosas Pero también Ayúdanos A no agrandar Las cosas A sobredimensionar Las cosas Para que no caigamos En esclavitud Y en pecado Padre Muchas gracias En esta hora Te bendigo Y te alabo En el nombre De Jesús Amén Y amén Bueno Espero que esta palabra Te haya tocado Tu corazón Aquí no termina todo Vamos a adorar a Dios Vamos a cantarle Al Señor Con todo el corazón Para terminar En gozo En alegría Y luego vamos a orar Por las personas Pero también Quiero bendecir Desde ya A las personas Que han dado Que han ofrendado Que han consignado Dios los bendiga Mira que en este tiempo De que no nos podemos ver Y traer En nuestras ofrendas A la iglesia Nos han llegado A donde personas Que no se congregan acá Quiero bendecirlos Bendecir su casa Que nunca les falte nada Porque están amando a Dios Y están sembrando Y bendiciendo Para la obra Dios les bendiga Mis hermanos y hermanas Y nos veremos muy pronto Vamos a terminar Dándole la gloria a Dios Y adorando al Rey de Reyes Amén Dios los bendiga Aleluya Gracias Señor Jesús Por tu palabra En esta hora Bendecimos el nombre De nuestro Dios Yo voy a invitar A mis hermanos Que se coloquen Sobre sus pies Porque viene un tiempo Precioso De celebración Y de alabanza Después de recibir La palabra De nuestro Dios Que más nos queda Si no es Alabarlo Engrandecerlo Y bendecirlo Por su palabra Por lo que nos dice Cada domingo Que tú te conectas Que vienes a la casa De Dios Cada miércoles Cuando nos podemos Reunir como iglesia Y escuchamos una palabra De la palabra De Dios Amén Nosotros salgamos Motivados Animados Pensando en lo que Dios quiere para nosotros En lo que nos está Recordando En lo que debe ser Nuestra vida Durante la semana Durante el mes No es posible Que yo escucho Una palabra Que me está animando Y me está motivando Y yo salga Diciendo Ay ahora Yo que voy a hacer Y en que voy A quien me va a pedir Prestado No Si Dios me acaba De dar pautas Me acaba de dar Una palabra En la que me está Diciendo que hacer Pues tengo que salir Y es a poner en práctica Lo que he aprendido Amén Esa es la razón De poder venir De escuchar Porque pues Para escuchar palabras Uno puede conectarse Fácilmente Y seleccionar Que predicador Quiero escuchar Pero Dios Nos ha dado un líder Un pastor Y es al que Debemos Obedecer Escuchar Y es que La palabra Que se prepara Que se dicta Que se da Que se expone Ha sido una palabra Que se ha orado Que se le ha pedido a Dios Que Él sea El que nos hable Amén Yo creo que Dios Nos ha hablado En esta mañana Porque cuando Él nos habla Es porque Él sabe Cuál es nuestra necesidad Así de que salimos Motivados y animados A poner en práctica Cuando tú lees En la palabra Hay un versículo Que dice que con Dios Es que nosotros Vamos a lograr las cosas Vamos a saltar muros Con nuestro Dios Que es el Dios De los ejércitos Es que vamos a tener Las victorias Por eso esta mañana Vamos a cantarlo Y vamos a exaltar El nombre de nuestro Dios Y vamos a decir Señor Contigo Es que voy a saltar muros Y contigo Es que voy a derribar Ejércitos Que se han levantado Para atacarme Para incumular En esta mañana En esta mañana En esta tarde En esta tarde Y dice con Señor Con mi Dios Asaltaré muros Contigo Señor Derriba de todo Lo que se levante Frente a mí Porque tú estás conmigo Y si tú estás conmigo Y contigo Y contigo a mí Amén Sí Señor No es nuestra fuerza Si no tú podés No es nuestra fuerza Mi Dios Vamos iglesia Vamos a cantarlo Vamos a creerlo Con mi Dios Yo saltaré los muros Con mi Dios Ejércitos Derribaré Con mi Dios Yo saltaré los muros Con mi Dios Ejércitos Derribaré Guarda tus manos Y dilo Él adiestra mis manos Para la batalla Para la batalla Puedo tomar con mis manos El arco de bronce Él es escudo La roca mía Él es la fuerza De mi salvación Mi arco de fundión Mi fortaleza Ejércitos Libertadores Con mi Dios Yo saltaré los muros Es contigo Señor Con mi Dios Ejércitos Derribaré Con mi Dios Yo saltaré los muros Es contigo Jesús Con mi Dios Ejércitos Tu palabra Sin mí nada puede hacer Él adiestra mis manos Para la batalla Puedo tomar con mis manos El arco de bronce Él es escudo La roca mía Él es la fuerza De mi salvación Mi arco de fundión Mi fortaleza Él es libertador Una vez más Con mi Dios Con mi Dios Yo saltaré los muros Con mi Dios ¡Ejércitos! Él es libertador Él es libertador Él es libertador Él es libertador Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Cuerrante esa promesa Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Porque el Señor es el Espíritu Allí hay libertad Una cosa que Dios quiere de ti Es que tú lo ames con todo tu corazón Podemos sentir tu río A la salida en las aguas Podemos danzar Podemos sentir tu río Podemos sentir tu río A la salida en las aguas Queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, gracias Señor, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad, en las aguas queremos danzar, que amamos Señor. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad, en las aguas queremos danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Ahí está la iglesia, puedes danzar allí donde estás en tu habitación, puedes decirle Señor, queremos sentir tu gozo, queremos sentir que tú estás con nosotros. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Y somos libres, somos libres, somos libres, somos libres, por su sangre, por su sangre, que yo soy, que yo soy, que yo soy. Aleluya Libres iglesias Hay libertad en la casa de Dios ¿Cuándo sienten esa libertad? Y ese gozo, esa alegría Ahora tenemos más espacio aquí para danzar Y podemos danzar sin miedo Porque la canción dice Quiero danzar Quiero gozarme en la presencia del Señor ¿Sabías que cuando tú danzas Tú pisoteas todas las obras del enemigo Que vienen sobre ti para molestarte Para detenerte Para mantenerte en un estado De preocupación, de angustia De desesperación Entonces el enemigo tiene mantenerte rígido Como que no te muevas Qué pena, qué oso, qué dirán No, qué pena, qué oso, qué dirán No, qué bendición podemos gozar En medio de la prueba y la dificultad Amén, como decía el salmista David Danzado en la presencia del Señor Dice que en noca El lanzó tanto que su esposa se levantó Y lo criticó, y lo juzgó Y habló mal de él ¿Cómo que el rey de Israel Te has bajado, te has hecho peor Que un vil ¿Cómo se te ocurre? Pero ella no entendía Quién lanzaba para Dios Y Dios puso su mano sobre ella Por haberlo juzgado Por haberlo criticado Por eso lo que tú no hagas No lo juzgues Sencillamente si no lo quieres hacer No lo hagas Pero no lo juzguemos Porque no sabemos El corazón de las personas Cuando danzan para Dios Bien mis hermanos Hemos tenido una mañana maravillosa Ya llegamos al mediodía Sobre el mediodía estamos Le damos gracias a Dios Por este tiempo precioso Solo en el Señor sabemos Si esta fue nuestra última reunión Porque no sabemos Si partiremos con Él Pero si Dios lo permite Y en su voluntad está Nos veremos Para podernos gozar una vez más En su presencia Los amamos mucho Los bendigo Y me despido de ustedes aquí Y deseo de verdad De todo corazón Que sean bendecidos Y prosperados Y como dice alguien Y en victoria Dios los guarde Nos vemos el próximo viernes Gloria a Dios Gracias pastora Dios te bendiga Mis hermanos Que bendición Vamos a terminar Dándole gracias a Dios Pero no olviden esto Al principio Antes de llegar aquí Empezar el servicio Hablaba yo con los hermanos Y es que Dios necesita Que estemos unidos en oración Y vamos a tener que hacer Jornadas de oración Y yo les quiero invitar Vamos a ir a semana A sacar un tiempo De oración Solo oración Unidos Porque como les comentaba A ellos Escuchamos ayer Una predicación muy buena Y el pastor decía Lo único que podemos hacer Nosotros para que todo cambie Y todo sea diferente Y pasen cosas Porque en este último tiempo Muchos se quedarán En este último tiempo Muchos se enfriarán Y muchos se volverán Al mundo Cristianos Que están yendo a las iglesias Pero si nos unimos en oración Vamos a ver la cosa diferente Y nos vamos a unir En oración Entonces yo quería Y estar hablando con los hermanos Proponerles un tiempo de oración Una horita por lo menos En la semana Aparte del miércoles Ojalá la podamos tener Entre jueves O viernes Ahora nos ponemos de acuerdo Y poder venir Y tener un tiempo de oración Solo oración Porque necesitamos unirnos Si tú lo puedes hacer Si tú lo puedes hacer en tu casa Hazlo Pues que puedan venir acá Pueden venir Pero vamos a estar unidos En oración Y vamos a estar Una hora Puede ser de 7 a 8 de la noche Día viernes Me parecería un buen tiempo Entonces si quieres Hacemos ese tiempo Viernes 7 a 8 Aquí en oración Vamos a estar orando Aquí tenemos ya una cantidad De motivos de oración Y los vamos a hacer acá Este día Amén Dios los bendiga también A todos los que estuvieron conectados Los presentes aquí En esta casa Bienvenidos Andrés Ledesma Nicole Caballero Luz Marina Gómez Qué bendición Julián Andrés Gabriela Montalvo Balbina López Dios los bendiga Cielo Castro Adriana Oviedo Una sobrina mía Claudia García Angie Gracias Pastor Angie De Veraca Medellín Todos los que están ahí conectados Dios los bendiga Y los que no nos pudieron dar un saludo Muchas bendiciones Un abrazo fuerte Y nuestra oración Que Dios los bendiga siempre Amén Vamos a darle la gloria a Dios Vamos a orar Y pedirle a Dios que nos bendiga Y oremos por nuestra nación Una vez más Padre Te damos gracias Señor Bendecimos nuestra nación Colombia Y te pedimos que la liberes De todo yugo de esclavitud De todo pecado De toda maldad De todo robo Que liberes a Colombia Y traigas temor de Dios En los gobernantes En el presidente Y en todos los que gobiernan Esta nación Trae el temor de Dios Para que muchos lleguen a tus pies Y oramos por salvación Para nuestra nación Salva Colombia Señor Ten misericordia de Colombia En el nombre de Cristo Jesús Guárdanos del mal Del pecado De la inmundicia Y todo lo malo Señor Se ha echado fuera Toda corrupción maligna Todo pecado De inmoralidad Todo pecado De robo De brujería De hechicería Se vaya fuera de nuestra nación En el nombre de Jesús Libera nuestra nación Colombia necesita Una paz verdadera Y una libertad Verdadera En el nombre de Jesús Bendice a todos Nuestros hermanos y hermanas Que estuvieron con nosotros Hoy En este lugar Y allí En directo Y gracias por Cada necesidad Que va a ser suplida Y cada bendición Que tú ya tienes Para cada uno Les bendecimos En el nombre Del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre Del Espíritu Santo Amén Y amén Dios los bendiga Un abrazo Bendiciones a todos Amén Muchas gracias